El sentir de la tribu frente al otro viene desde la época de las cavernas. Las personas se agrupaban para conseguir comida, para defenderse de ataques y para obtener territorio y poder. Y eso está ahí en la conciencia moral y eso deriva en situaciones de nativismo y situaciones identitarias que fomentan la cohesión de la tribu y el rechazo hacia el extranjero. Entonces, realmente no existen problemas constatables, insisto, ni económicos ni de violencia que justifiquen ese rechazo a unos niños, porque en definitiva son unos niños los que llegan a España en estas condiciones. Son las palabras del síndic de Greuges sobre el rechazo a los jóvenes inmigrantes que llegan a España, muchos de ellos en patera, en busca de una oportunidad. Casi 600 menores no acompañados son los que acoge la Comunidad Valenciana. Luna recuerda que estos niños han pasado en muchos casos un infierno antes de llegar aquí. Sí, eso es evidente. Es decir, no es comparable la situación de un niño que ha atravesado África y que se ha visto sometido a todo tipo de vejaciones, de violaciones de derechos, violaciones físicas y de todo tipo, con la situación de un menor que haya nacido aquí y que haya vivido toda la vida aquí. Llegan emocionalmente y psicológicamente muy, muy machacados. Desde el síndic se considera que si las administraciones son las encargadas de tutelar a estos menores, deben facilitarles, en la medida de lo posible, el permiso de residencia y la posibilidad de trabajar cuando ya han cumplido los 16 años. Es lo que otras veces hemos dicho, la administración lo usa a gala, son hijos nuestros. Bueno, si son hijos nuestros, dele la autorización para residir, no tiene sentido que no se haga. Y lo mismo ocurre con la autorización de trabajo. Es decir, los menores nacionales de entre 16 y 17 años, que tienen 16 y 17 años, pueden trabajar en este país, obviamente cumpliendo una serie de requisitos. Lo mismo ha de ocurrir con los menores extranjeros que están en este país. Y si están tutelados por la administración, no cabe discriminación alguna entre unos menores y otros. Por ello, señalan, es indispensable la elaboración de un plan estratégico nacional. Consideramos indispensable que haya un plan estratégico nacional, europeo incluso también, hemos hablado, pero nacional para lograr esto, establecer, desde establecer los indicadores de calidad básicos y mínimos que tienen que cumplir todos los recursos que estén dispuestos para atender a estos menores, como para establecer también los criterios de corresponsabilidad entre comunidades autónomas. Y es que, como el propio Ángel Luna recuerda, nadie abandona su país para delinquir. Nadie emigra para delinquir. Nadie emigra para... Yo siempre digo, y lo he dicho, por ejemplo, alguien que pensemos en nuestros niños, nuestros sobrinos, nuestros hijos, alguno se piensa en ir a Noruega a delinquir. Noruega es un país más rico que el nuestro, donde la gente vive mejor. ¿Alguien se va allí para delinquir? No. Si alguien se va, primero, ya es difícil que arrostre los peligros de un viaje como ese, pero si alguien se va, no se va para delinquir. Estas son algunas de las conclusiones en las jornadas sobre menores no acompañados que se han celebrado en la Universidad de Alicante para conmemorar el Día de la Infancia. El plazo de nueve meses que hemos dicho es un plazo de máximo.